Aló, vamos a ir para el papá, dice que con todo respeto se llama Refresos al Viento, le va a seguir Freddy, pero báílala mi compa, Andini, rápido. Y me despio, porque no llego, porque conforme no puedo estar, se me molesta mirar por arriba, porque me dejes de abajo lugar. Dice que bajo me desprecian, mi a pie y son quiero o de AfD, mas solo no rio de vacas cortas que siempre quiero encontrar, mi amor y mi amor. No sé nada, no voy a hacer eso No voy a hacer eso Y yo quiero a alguien que no voy a volver Por la batalla de vuelo Dios mío, Dios mío, Dios mío Si me quieres de regresar Entonces me voy a hacer eso Me traen de vuelos todos los días Más de los tiempos me traen muchas, porque en tierra no he vuelto más. Más de los tiempos me traen muchas, porque en tierra no he vuelto más. Yo solo soy yo, que no lo hago, si no lo voy a ganar. Mi amor y el amor, yo sabrá nunca siquiera su amor. Yo solo soy yo, que no lo hago, si no lo hago, si no lo hago. Yo solo soy yo, que no lo hago, si no lo hago. Yo solo soy yo, que no lo hago, si no lo hago, si no lo hago, si no lo hago, si no lo hago. Gracias.